Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión mi gente vamos a estar hablando acerca del iPad de novena generación y si este merece la pena o no dos años después de su lanzamiento así que el iPad 9 es prácticamente de los iPads más baratos que puedes encontrar en estos momentos al menos de los más recientes por así decirlo y si tú quieres saber si este iPad merece la pena o no en pleno 2023 te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón así que no olvides dejar tu like y vamos de una con el video y bueno el iPad de novena generación actualmente lo puedes encontrar desde los 329 dólares en la página oficial de Apple que todavía lo venden pero en otros lados como por ejemplo el Walmart, Amazon o otras tiendas diferentes ya puedes encontrar este dispositivo completamente nuevo y con ciertas ofertas por menos de 300 dólares por alrededor de los 250, 280 es que se puede encontrar este iPad en su versión base y ya si te atreves a buscarlo en los mercados de segunda mano en este caso este iPad lo puedes encontrar incluso desde los 200 dólares un precio bastante bueno para ser un iPad no tan viejo y bueno comenzando con el apartado del diseño el tamaño de este iPad es completamente normal no es ni grande ni pequeño y el diseño de este iPad como tal a decir verdad ya es anticuado es de los iPads que tenían ese diseño con el Touch ID y con esos marcos arriba y abajo y de hecho es básicamente el mismo diseño que han tenido los iPads desde más o menos el año 2015 si no es que antes así que definitivamente el diseño sí que está un poco anticuado pero de igual manera es una tablet de excelente calidad con construcción completamente en aluminio y con un peso de 487 gramos lo cual es básicamente lo normal lo que te esperarías en una tablet de ese tamaño que como ya dije no es excesivamente grande pero tampoco es una tablet pequeña una cosa que sí que me gusta mucho de este iPad es que es completamente fina y la verdad eso me gusta bastante pero como tal que sepas que el diseño de este iPad es antiguo pero de excelente calidad y bueno pasándolo al apartado de la pantalla tenemos un panel de 10,2 pulgadas repito un tamaño completamente normal y suficiente al menos en mi opinión y tiene una resolución de 1620 x 2160 píxeles más o menos por encima de Full HD Plus con 265 píxeles por pulgada y bueno este iPad la pantalla tiene un 73,8% de superficie útil porque tiene unos marcos pero la verdad es que tampoco está tan mal y como tal la calidad de la pantalla la verdad es que es bastante buena es de tipo retina IPS LCD con 500 nits de brillo la resolución es bastante buena y yo personalmente no tengo ninguna queja con esta calidad de pantalla es completamente suficiente para ver series y etcétera es bastante disfrutable bueno esto sin contar el hecho de que gracias al formato pues casi todos los videos y series tienen como ciertos recortes en la parte de arriba en la parte de abajo pero fuera de eso la calidad es muy buena para ser una tablet es exactamente igual que la del iPad Air y de hecho incluso en cuanto a calidad se refiere tampoco es demasiado diferente a la del iPad Pro ahora bien si lo comparamos con la del iPad Pro de 12,9 pulgadas pues ahí sí que sale perdiendo pero comparándolo con la calidad de la pantalla del iPad Air la verdad es que es prácticamente igual y no notarás ninguna diferencia así que la calidad de la pantalla de este iPad es muy buena y el nivel de brillo que tiene de 500 nits la verdad es que es suficiente siempre y cuando no la uses demasiado bajo el sol pero bueno pasando ahora al apartado de la chicha de la potencia este iPad tiene como procesador el Apple A13 Bionic con 3 GB de memoria RAM que es el mismo procesador que tenían el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max ahora bien este nivel de potencia a día de hoy no es para nada malo pero sí que es cierto que ya nos sorprende demasiado es decir es completamente suficiente para la mayoría de personas por ejemplo si tú lo usas para cosas de estudio y para ver contenido multimedia y también para jugar uno que otro juego etcétera pues en ese caso va a ser 100% suficiente para ti pero si ya lo necesitas para usos más profesionales como por ejemplo editar videos de alta resolución o editar imágenes demasiado complejas etcétera en ese caso sí que puede que se te quede un poquito corto pero como tal si tú eres un estudiante que simplemente la necesitas para hacer tus tareas y también para uno que otro juego y ver contenido multimedia en ese caso créeme que este iPad va a ser 100% suficiente porque a decir verdad el Apple A13 sigue siendo un muy buen procesador simplemente debes de tener en cuenta cuánta potencia necesitas tú y bueno la experiencia como tal en el día a día es lo suficientemente fluida la verdad es que navegar por el sistema se siente bastante bien y la experiencia que he tenido con iOS o mejor dicho iPadOS 17.1 ha sido bastante buena así que sí un nivel de potencia suficiente pero que ya nos sorprende demasiado y bueno pasándolo al apartado de las cámaras tenemos una cámara principal de 8 megapíxeles en la parte trasera esta cámara a decir verdad es bastante mediocre pero siendo 100% honestos ¿quién usa el iPad como cámara trasera? o sea realmente nadie la usa y para el tipo de situaciones para las cuales necesitarías esta cámara como por ejemplo para escanear documentos y etcétera para eso sí que es más que suficiente y bueno en lo que es la cámara frontal esta sí es de 12 megapíxeles y la verdad es que para videollamadas y etcétera es completamente suficiente incluso tiene una función bastante interesante que es la del center stage que básicamente te sigue en las videollamadas en la pantalla te estaré dejando un ejemplo de esa función que es bastante buena y dos gracias a que esta cámara frontal tiene una especie de ultra wide así que para las llamadas no va a ser como otros iPads que a lo mejor se veía como muy recortada la imagen sino que en este caso sí que vas a tener una imagen amplia con este iPad y bueno pasando ahora a un apartado más importante como lo es el de la batería tenemos 8557 mil amperios hora con 20 vatios de carga rápida de hecho el iPad si lo compras completamente nuevo con la caja te va a venir con el cubito de 20 vatios lo cual está bastante bueno y bueno la verdad es que mi experiencia con la batería de este iPad ha sido bastante positiva y todo depende de cómo sea tu uso en un uso muy intensivo suponiendo que andas todo el día haciendo trabajos editando documentos etc en ese caso sí puede que te toque cargar este iPad todos los días pero si tu uso simplemente es medianamente exigente en ese caso sí puede que este iPad te dé fácilmente los dos días de uso y tengas que cargarlo simplemente día por medio yo en lo personal no suelo cavarme nunca la batería de este iPad en un día completo de uso es prácticamente imposible bueno sí es cierto que muchas personas no usan tanto el iPad como usan por ejemplo el teléfono pero aún así si tu usas el iPad gran parte del día créeme que la batería va a ser 100% suficiente en mi caso yo ya llevo más de un año con este iPad y la batería me sigue durando demasiado bien y puede que la batería ya esté desgastada y etc pero la verdad es que la experiencia sigue siendo bastante buena no del todo como cuando era recién comprado pero sí que me sigue dando una duración de día y medio o dos días de uso y en el apartado del software este iPad actualmente está actualizado a la última versión que es iPadOS 17.1.1 y en esta versión no hay bugs funciona completamente bien sinceramente a mi iOS slash iPadOS 17 me está gustando bastante más que iOS 16 lo que es la experiencia en general y bueno Apple no suele especificar cuántos años de actualizaciones duran los dispositivos pero basándonos en la experiencia por ejemplo el último iPad que fue descontinuado con iPadOS 17 fue el iPad de quinta generación del año 2017 es decir los iPads dan más o menos seis años de actualizaciones grandes eso quiere decir que a este iPad aún le quedan cuatro años de actualizaciones así que en el apartado de la longevidad créeme que este iPad aún te da para mucho rato pero bueno realmente merece la pena comprar el iPad de novena generación sinceramente si tú quieres adentrarte en este mundo de los iPads merece completamente la pena al igual que si tú eres un estudiante que tu uso no es demasiado exigente simplemente lo quieres para hacer tus tareas y ver contenido multimedia en ese caso este iPad es mucho más que suficiente aparte la pantalla es muy buena la calidad de construcción es excelente la duración de batería es muy buena y aparte tienes el iPadOS que este iPad al ser el básico pues no tiene todas las funciones pero de todos modos sí que tiene muchas funciones muy interesantes así que si tú simple y sencillamente buscas el iPad más barato que sea recomendable este iPad sigue mereciendo 100% la pena y por menos de 300 dólares me parece que es demasiado bueno ahora bien por otro lado si el diseño te parece antiguo pues puedes irte al iPad de décima generación aunque realmente me parece que ese no merece tanto la pena porque es mucho más costoso y realmente a nivel de especificaciones no es que sea mucho mejor así que yo lo que te recomendaría es más bien que si no te gusta ese diseño tan antiguo y quieres algo un poquito mejor la opción sería irte por un iPad Air de cuarta generación recondicionado o hacer el esfuerzo económico y irte por el iPad Air de quinta generación que tiene incluso el chip M1 aunque desafortunadamente ese iPad Air de quinta generación cuesta prácticamente el doble y es precisamente por eso que este iPad de novena generación es la mejor opción para muchas personas así que bueno gente esto fue todo por el video de hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios si tienen o alguna vez tuvieron este iPad déjenme saber su experiencia en los comentarios a ver si corresponde con la mía y ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias!